Yo sé que no eres feliz Es un obvio en tu mirada de arrepentimiento por dejarme ir Se te borró la sonrisa al ver que las cosas no fueron así Como tú lo esperabas que estando en sus brazos te olvidarías de mí Te has dado cuenta que no es para él tan solo un pasatiempo Y para mí tú sigues siendo todo, sabes que no miento Por si me extrañas aquí están mis besos que están esperando ansiosos tu regreso Tan solo dime que te equivocaste te recibiré con los brazos abiertos Por si me extrañas aquí está mi cuerpo que te necesite en esta misma cama Si te despiertas en la mancada moriendo de frío es porque aún me extrañas Si estás buscando el verdadero amor Ven a mis brazos, sabes dónde estoy Por si me extrañas Ejecutiva Ejecutiva Te has dado cuenta que no es para él tan solo un pasatiempo Y para mí tú sigues siendo todo, sabes que no miento Por si me extrañas Por si me extrañas aquí están mis besos que están esperando ansiosos tu regreso Tan solo dime que te equivocaste Tan solo dime que te equivocaste te recibiré con los brazos abiertos Por si me extrañas aquí está mi cuerpo que te necesite en esta misma cama Si te despiertas en la mancada moriendo de frío es porque aún me extrañas Si estás buscando el verdadero amor Ven a mis brazos, sabes dónde estoy Por si me extrañas Por si me extrañas Por si me extrañas